Hola gente esto es Pato Ustedes Bueno Hace tiempo que yo traía esta La serie de Sin Títulos Crafts Y eso ha sido porque No se me ha dado No tenía la gana de jugar Es más no quería jugar Minecraft No se por qué No se me ha dado la gana de jugarlo Pero bueno Se preguntarán Porque todo esto no lo han conocido bien Había algunos Estoy en una mina abandonada Que me encontré en un capítulo Ah cierto En el capítulo número 6 En el capítulo perdido Que se me borró desgraciadamente Aquí lo que me hallé en la cueva Es algo muy grandioso Me encontré Un spawner de arañas de cueva Déjenme y se los muestro A ver Perfecto Perfecto Aquí está un spawner ¿Por qué llegó uno? Porque hay varios aquí Hay dos Este Ese spawner Lo voy a hacer en una granja De experiencia Pero bueno Bueno este capítulo Llegó como tres veces que lo grabo Porque Había tenido fallos con el audio Pero Acuérdense Que en los primeros capítulos Se oía Este el audio así medio raro Donde en unos En unas partes se cortaba En otras no se oía En otras se oía Quien sabe que cosas Si Yo lo sé porque Yo también checaba los videos A ver que detalles tenía Y pues yo detectaba eso Y aún así lo subía Y aún así reciban apoyo ustedes Recibían buenas visitas Ahorita a lo mejor este video No va a tener tantas visitas Porque Por el tiempo que no lo he estado Por el tiempo que no lo he estado subiendo Ah que la chingada Bueno A ver déjenme que le doy la semilla del mundo Que siempre se me olvida dejarla en la descripción del video Bueno y eso Bueno En estos días Bueno El domingo que fui acá a las tiendas Acá A hacer las compras de la semana Acá mis papás En las tiendas Me puse a buscar así Había micrófonos Para ese micrófono usarlo aquí Para grabar mis videos Para no estar grabando con el celular Aunque ese micrófono el celular graba Con una buena calidad Pero yo quería un micrófono Para ser más profesional Que se oiga un poquito mejor el audio Y cosas así Pero nomás los únicos micrófonos que hay Son esos micrófonos que parecen como los que usan los cantantes Eh Ven te paga creeper Creeper Shhh 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 Bueno Bueno Ahí esos micrófonos nada más Eh Valían como ochenta y tantos pesos No me acuerdo que tan bien Bueno Bueno si valía como ochenta y tantos pesos Pero mejor no No lo quise comprar Eh Una porque no extraía dinero Otra porque se me hacía muy grande Eh Se me hizo muy grande Y pues no Dije pues como me lo voy a colgar Acá en el cuello Como lo voy a En que soporte lo voy a poner Y cosas así Mejor prefiero micrófonos de estos de Mejor prefiero micrófonos de estos de Los que traen los audífonos celulares O No sé Hay unos micrófonitos chiquititos Como los que usan Acá las En la televisión Los noticieros Los han visto A ver a ver a ver Espérame Ah Así son los chiquititos Porque bueno No ocupa tanto espacio Y está pues tan fácil De ponértelos acá En En una parte del cuerpo Mejor Yo aquí el spawner aquí Yo lo dejo En En capítulos futuros Vamos a hacer aquí la granja Pero bueno Primero que nada Quiero buscar la salida Es para acá A ver a ver a ver ¿Por dónde era? Bueno Y aparte Ahorita Aca En Los youtubers Que suben Este Yo me diría casi nadie está subiendo ya Porque ya casi Toda la gente Casi 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 Toda la gente Ya está esperando la 2.1 Para mí Para mí ya va casi como Como ¿Cuánto tiempo? Como 11 meses Que salió la 2.0 Que no salió la 2.1 Pero Para mí es un tiempo considerable Porque Ropto Es una sola persona Que hace el juego No sé quién más le ayude No sé quién más le ayude Pero yo diría que se debería contratar personal O que él contrate gente No sé Porque Porque la verdad se tarda bastante en hacer este Aplicaciones Por donde la pinche salida Yo no sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, ya vi por aquí Yo creo No Por acá no es ¡Chinga! Madre A ver, aquí está la cueva Yo decía que voy a hacer aquí una casa Una base secreta Bueno, eso nunca lo dije Porque los capítulos Donde dije eso Son los que se me borraron O estaban dañados Pero sí, ahí voy a hacer una construcción En un futuro la verán Ahí voy a guardar mis cosas más preciadas Un condón Allá Un dio Y tú vaste por allá Manos Ay, pero qué cosas ¿Por dónde es la fucking salida? Que también estoy a una altura de la salida Ah, para acá es otra cueva Ah Chinga madre Ya me quiero ir Me estoy muriendo de hambre Aquí están los transparner, córrele Saben que mejor pongo game mode espectador A ver A ver, a ver, a ver Ya llegué Ahora voy a matar algunas ovejas Qué malo eres Sí, ya sé Ay, no tengo Bueno, pues acá tengo No tengo trigo Pero tengo la pinche granjota de trigo Semi-automática Que tengo que buscar redstone para llevar Todo este pinche bicisistema Ok, además que tengo un polvito de redstone Y ocupo un bergazo De ese material A lo mejor los tengo todos revueltos Estoy con una mamá Salgo con otra Pero sí soy yo Y así Pues lo acepto Bueno, pues tengo que sacar trigo yo de acá Vamos a ver Vamos a ver Es que en serio Casi nada le he avanzado a este mapa No me he metido a jugar desde hace 3 semanas Ustedes dirán 3 semanas Si el video, el video No, casi un mes que no juego a Minecraft Casi un mes Porque, no sé No me da la gana de jugar Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar este bloque de tierra Ay, brinca Vamos a checar donde van los ítems Ay, qué bueno que cae aquí Ahí está, acá ya viene todo A la verga Había bastantes cosas Como ven, esta granja sí funciona Hasta un bloque de tierra me dio Ya, ya es todo 21 de trigo O sea, está bien Pero como que ya tenía poquitos cultivos Tenía uno que otro Tengo la mitad Pero como ven es efectiva Vamos a colocar aquí los bloques Para plantar Perfecto Perfecto Ahora, dejo mi planto Esto lo estoy colocando A los wey Si se pregunta Aunque ya lo debieron de haber notado Perfecto Perfecto Bien, ya me lo casi lleno esto Listo Ahí se me olvidó Lo que les iba a decir Que No, se me olvidó No sé qué más cosas hacer aquí en la serie Si tuviera el internet Pos traquer a suscriptores Como ya anteriormente Uno me preguntó No me acuerdo bien su nombre Pero creo que era Steven X Sí, creo que era Steven X Y otras dos personas Y otra Y otra persona Aparte de este Indiana Craft Indiana Craft Que también No estoy muy seguro Pero bueno Si después de llegar a tener internet Con todo gusto Le daría Aquí el acceso A mi mundo Y a ver qué cosas locas haríamos No sé Miraríamos más rápido No sé Tendríamos más cosas Unas mansionesotas A ver Cómo se hace esta cosa A ver Puntan las vallas No me acuerdo No me acuerdo El crafteo De las vallas Con puertas Ah, era al revés Ah, no le hiciera No me ocupo una Oh 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 No sé A ver gente Una disculpa por el corte Viste que me dio una llamada Eeeh A ver Iba a poner la puerta De esto No mames Pinche Veiminer Vole ya Vole ya Vole ya No mames No mames No mames No mames Pinche Veiminer Joder Pinche Español Tío De como quiera De como quiera Las pinches ovejas No se iban a escapar Las iban a matar Bueno El respeto Para los que En sus países O de la oveja Es una llamada Preciado El baiminer Como ven Funciona para todo esto Como ven Ya está el arbolote Y lo puedo quitar Fácilmente con esto Ven Ay Se quedó en la madera Ya Pero bueno Bueno gente Hasta aquí Le voy a dejar El capítulo Número Ocho Creo que es O el nueve No me acuerdo Muy bien Y pues nada Nos vemos Hasta el siguiente Capítulo Chao Ay se quita esa cosa